¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo que me hace especial ilusión enseñarlo, hablar del tema, porque la verdad es que cuando veo esta imagen, cuando veo esto, me recuerda mucho al tiempo, bueno, a la temporada de los españoles, a la temporada de Mira y Jackal, ¿no? Y sinceramente, pues bueno, como bien estáis viendo en el título del vídeo, hace unos días se filtró sobre una persona bastante sorprendente, la verdad que no me lo esperaba, ni mucho menos que iba a ser esto, sinceramente, y sobre todo sobre una persona en este caso que prácticamente todo lo que saca, todo lo que acaba saliendo al juego normal, ¿sabéis? Entonces, me sorprendió bastante y me recordó, sobre todo, fíjate, no tenía ni canal en ese tiempo, me recordó a la temporada de los españoles, a la temporada de Jackal y Mira, que yo, especialmente, yo a poco tiempo jugando y me hizo muchísima ilusión, pues bueno, yo que sé tener una temporada de Españita, la verdad, y hoy, sinceramente, vengo a enseñaros una filtración, no es nada oficial de la próxima temporada que vamos a tener. En este caso, en el año 6, si son uno, que como bien estaréis viendo en pantalla, es la operación, bueno, una operación que va a estar con operadores, ahora iremos hablando un poquito más sobre ese tema, pero de Chile, ¿no? Bueno, temporada chilena, la verdad, Latinoamérica, entra R6 con todo, me cago en la hostia, y bueno, de fondo estaréis viendo también una caza del terrorista que juego con Aruni, la verdad, no es por nada, pero bueno, ya lo comenté en el anterior vídeo de Tachanka, donde nombramos, bueno, donde decimos cuál va a ser, entre comillas, la fecha de cuándo va a salir este élite, cuándo va a salir el personaje en sí para todas las plataformas, que es una pregunta que me habéis hecho muchísimos de vosotros, pues bueno, en ese vídeo la tenéis, así que si tú, que me estás viendo ahora mismo, no has visto ese vídeo, pues bueno, te recomiendo que pase ese vídeo, te veas ese, luego vuelvas, dejes tu like, que los dos te suscribas, activa la campanita, y todo perfecto. Bueno, lo dicho, estaré viendo de fondo una partida de caza del terrorista, que estoy jugando con Aruni, más que nada, porque, como digo, en los technical test server, no puede buscar partida, de hecho, debería haber jugado una partida casual, yo creo, una, sí, una partida casual en el juego normal, pero bueno, ya está hecho, ya está editado, así que realmente no puedo hacer mucho más, para la próxima, ya lo sabré, ¿no? Para un vídeo de este estilo, que tampoco vamos a enseñar, ni muchísimo menos, nada del otro mundo como gameplay, ¿no? Simplemente, pues vengo a enseñaros una filtración bastante tocha, que bueno, como bien habéis visto, en el año 6, 6 o 1, vamos a tener operadores chilenos, y de operadores, porque eso es una pregunta que quiero lanzaros a vosotros, y es que, realmente os gusta, que en una temporada, como por ejemplo, Neon Dawn, hayamos tenido solamente un personaje, un operador, en este caso, Aruni, como personaje, en la anterior season, Shadow Legacy, que fue una temporada, impresionante, la verdad, me encantó, Shadow Legacy, pues, os moló, que, bueno, Ubisoft, en este caso, sacase solamente un operador, que en este caso, en Shadow Legacy, era cero, en esta operación, Neon Dawn, es Aruni, ¿no? Pero, yo, sinceramente, a ver, si tengo que hablar sobre ese tema, la verdad es que, a ver, depende, tío, yo siempre lo he dicho, si tú, vas a enfocar, eh, ese trabajo, que no vas a invertir en un segundo personaje, que el primer personaje, sea bastante bueno, que se utilice, por ejemplo, cero, no lo he visto mucho en partidas, ¿sabéis? Y a Aruni, pues, no sé cómo realmente va, lo va a aceptar la gente, una vez salga al juego normal, porque, bueno, como bien estáis viendo en el gameplay, estos son los technical server, que solamente están para PC, ¿no? Entonces, eso, es lo que os digo, no sé si realmente le sale rentable, o a nosotros, a los jugadores casuales, de tener solamente a un operador, y que encima de ese operador, pues, no llegue a ser bueno, no llegue a ser utilizable, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, una operación, una season tan tocha para Latinoamérica, para también España, que joder, tener a Latinoamérica, a Chile, en este caso, en un juego como SR6, personajes que estén, bueno, que represente a Chile, ahí, a la bandera chilena, dentro del juego, a mí, es lo que os digo, yo no tenía mi canal en ese tiempo, pero cuando me enteré de que íbamos a tener una season con operadores españoles, en R6, en mi juego favorito, pues, joder, quiero decir, me moló bastante, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, la verdad es que a mí personalmente me hace bastante ilusión ver esto, me hace bastante, pues, yo qué sé, bastante como, hostia, ¿sabes? Vamos a tener ahí operadores de Latinoamérica en el juego, no sé, mola, ¿sabes? Mola, mola ver esto y ojalá que acabe siendo oficial y que acaben sacando este tipo, pues, de operación y operadores, porque, a ver, yo creo y pienso que a mí realmente me gusta más que saquen dos operadores en el juego, más que nada porque, lógicamente, a mí me da mucho más contenido, puedo enseñar muchas más cosas, puedo hablar muchísimas más cosas sobre esos dos personajes que uno, ¿sabes? Pero bueno, también mirándolo por otra forma, si ese personaje le sacan, solo ese personaje le sacan, es bueno, tiene un buen armamento, se utiliza tal, perfecto, porque ese tiempo que no le han dedicado al segundo operador, se lo han dedicado a un rework, a un rework futuro, a cambios pequeños, esas cosas, ¿no? Y realmente son también cosas muy buenas, y es lo que hemos tenido en Shadow Legacy, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido solamente un personaje, pero hemos tenido mil cambios, eso es a lo que me refiero, pero realmente, llévese, tío, es como si tú me enseñas como una operación de Chile, de Españita, tío, y solamente me sacas un operador, tío. Te lo juro, me quedo, me quedo con un sabor agridulce, chavales, me cago en la hostia. No sé, tío, pienso que Latinoamérica, Españita, en el top 1, hermano, en el top 1, y quiero que haya operadores, con temas operadores mejor, no solo uno, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, realmente, ojalá, ojalá que esto sea oficial, y ojalá acaben sacando dos operadores en esta season del year, bueno, del año 6, ¿vale? Que, como digo, todavía queda un tiempo, estamos en, bueno, en el año 5, la última temporada, acaba de empezar, bueno, todavía ni ha empezado, entonces, es lo que os digo, ¿no? Todavía queda mucho tiempo, como digo, esto es simplemente una filtración, y no se sabe absolutamente nada, pero es que, sinceramente, tenía que hacer este vídeo, porque, yo que sé, me hacía especial ilusión, y qué mala suerte que no tuve ese canal, en aquel entonces, cuando salió Jackal y mira, ¿no? Esta operación española, con estos dos personajes, que la verdad que, bueno, le hubiese sacado muchísimos vídeos al canal, y más que nada, porque me hacía esa ilusión, ¿sabes? Y es como, wow, tener españita en el juego que más juego es la hostia, ¿sabes? Pues, me lo imagino también, por parte de vosotros, pues, tener un, joder, operadores latinoamericanos en R6, en un juego que tanto jugáis, en un juego que tanto os gusta, pues, la verdad, es que llama bastante la atención, y mola bastante, ¿no? Entonces eso, realmente, dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido, chavales, la verdad que va a quedar un vídeo corto, como el vídeo de Tachanka, lo sé, perdonadme, pero es que es simplemente una imagen, no os ha dicho nada más, no puedo decir nada más, porque ni yo lo sé, entonces eso, solamente es una filtración, cuando salgan más cosas, lógicamente lo tendréis, me parece esto una cosa súper gorda, súper gorda, perdón, y por eso le tenía que hacer un vídeo, hablando solamente de esto, así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo, activad la campanita para que os llegue, pues, la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo hoy, eh, bueno, hoy y los próximos días, la verdad que últimamente estoy bastante motivado, hoy estoy muy motivado en subir vídeos, en hacer directos y demás, y creo que voy a subir tres vídeos al día, y voy a intentar hacer todos los días un directo, así que estaros atentos al canal, porque lo más seguro es que aunque tengáis, pues, esa campanita activada, no os avise, ¿no?, de que estoy en directo, que he subido vídeo y demás, así que nada, un placer, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre digo, se agradece muchísimo un like, una suscripción y demás, se agradece mucho, me apoyáis mucho y me motiváis cada día a seguir subiendo R6 y más vídeos, gente, nos vemos, es un placer, y nos vemos más tarde, con un tercer vídeo, y lo más seguro es que hoy haga directo, nos vemos, que es un placer, adiós, vamos, me mola, tío, me mola, ojalá sea oficial esto, eh, ojalá, tío, nice, sí señor.